La mítica camello también podría entrar en el top 5 de arañas gigantes, no llega a alcanzar el tamaño de las anteriores pero sin duda, su mala fama siempre hace necesario reservarle un hueco en este tipo de rankings. Se les conoce informalmente como, arañas camello, no por su color ni por el lugar donde viven, sino que porque existe el rumor que como pueden saltar cerca de un metro de altura, son capaces de atacar las barrigas de los camellos para alimentarse y dejar sus huevos ahí.